Yo creo que el material es parte fundamental de cualquier pieza. El material nos va a marcar su personalidad, su duración en el tiempo, su permanencia. A través del tiempo se han usado infinidad de materiales y a través de esos materiales hemos aprendido mucho el beneficio de ellos mismos, de su luminescencia, de su plasticidad y permanencia. Haciendo una investigación a nivel tecnológico, la tecnología ha avanzado discretamente muchas veces a pasos enormes y aparecen materiales constantemente nuevos, muchos con una tecnología muy simple pero muy sofisticada a la vez. Y básicamente eso es lo que me llama la atención, la tecnología y el estudio que hay detrás de ellos. La perfección que se logra es muy interesante y es algo para mí muy reconfortante porque cada pieza que tú dices tú pueden ser millones pero son exactas una a la otra. Esta repetición de entrada creo que da una estructura sólida a cualquier trabajo. Ahora, yo me considero bastante atraído por el minimalismo y digamos que una de sus reglas que es muy clara y muy precisa es esta repetición del trabajo en donde una fracción es equivalente al resto. No hay que ver tampoco todo el resto, con un pequeño pedazo creo que es suficiente entender las posibilidades y se pueden llevar al infinito pero creo que eso es lo atractivo de manejar la repetición. Por lo general yo manejo un proyecto, digamos un tema. Sobre ese tema pues desarrollo ciertas ideas y a la vez igual estoy explorando el mundo de los materiales, por lo general hago una especie de experimentos, a ver hasta dónde dan, qué resultados se pueden lograr. Puede ser a la par, ya que tienes definida una pieza, alguna idea que quieras desarrollar, pues ya recurres al material que más se aproxima a la idea o viceversa, muchas veces un material es tan clara su presencia, su personalidad, que eso ya te marca qué pieza puedes hacer. La luz desde luego es el factor clave para cualquier objeto plástico, es lo que lo hace visible. Alguien dijo una vez, el pintor busca la luz y el escultor la tiene, porque es realmente cuando es un objeto, tu principal material digamos es la luz, es cómo está trabajando el material con la luz. Entonces, basado en eso, pues sí, me llama, bueno lo mismo las fibras sintéticas, que son grandes conductoras de luz, muchas de ellas, ¿no? A la hora de hacer una pieza desde luego es un factor clave que busco, ¿no? Que la pieza reaccione lo más posible ante la luz, natural o artificial, pero que hay una respuesta inmediata. Dejo que el material fluya, ¿no? Por sí mismo, aunque claro, sí hay una cierta, un cierto control, ¿no? A base de la repetición llegas a predecir bastantes cosas. En el caso del dibujo ya con puntilla, digamos, sí es otro mecanismo en donde realmente el cuerpo participa, ¿no? La postura en cuanto a la repetición de miles de cualquier figura que hagas, ¿no? Esa repetición, ¿no? Esa repetición, más bien es una especie de registro corporal, ¿no? Porque a través de estas pequeñas figuritas, pequeñas formas, se registra cómo se dibujó, ¿no? Es como el movimiento que el cuerpo hace para registrar estas pequeñas partículas. Entonces, sí son dos, este, cosas completamente opuestas, ¿no? Una es la libertad del material con poca manipulación, prácticamente sin caligrafía, ¿no? Y por el otro lado, pues sí, es contener, ¿no? Es toda esta fuerza contenida, pero representada a través del trazo del cuerpo mismo, ¿no? Este, dejando que la caligrafía sea de una forma corporal, digamos, natural, ¿no? Con una esencia intelectual de un principio, pero a partir de ahí fluye en una forma mecánica. A lo largo de los trabajos que he hecho he buscado mucho, digamos, el contraste por diferentes medios. En este caso, más que el contraste visual es el contraste conceptual, digamos, usando conceptos antagónicos. Ahora ese término lo llaman oximorónico, oximoro, ¿no? Son las palabras de siempre expuestas de otra forma, ¿no? Entonces, aprovechando esa contradicción literaria, me gustó la idea de hacerle como una tercera dimensión, llevar esa contradicción a un objeto. El arte es idea, es forma y es imagen. Creo que es inevitable que se lee mi obra a través de mis experiencias personales, pero depende qué tanto sepas de mis experiencias personales también. ¿Qué poder para el espectador sentir que puede manipular la obra? Que la obra está hecha de su poder de manipulación. Tengo una obra tan existencial que yo creo que solo se basa en mis experiencias vividas, o en las que quiero vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!